Por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, tendrá que responder ante la justicia Yolanda Sánchez Durán, cabecilla de la Comisión Armada de Sardinata del Grupo Armado Organizado Los Pelusos. La captura se realizó mediante allanamiento y registro a una vivienda en el casco urbano del municipio de Ocaña, hasta donde llegaron hombres de la Dirección de Investigación Criminal de Ijín e Inteligencia Policial de Norte de Santander, en la que además hallaron tres pistolas Pietro Beretta con sus proveedores, 52 cartuchos calibre 9 milímetros y dos granadas de fragmentación. Además se decomisaron tres teléfonos celulares. Tras la muerte de Pácora Sánchez, Durán fue designada como cabecilla de Comisión Armada al mando de 15 integrantes en zona rural de Sardinata y encargada del cobro de extorsiones, narcotráfico y secuestros. La mujer ingresó al Grupo Armado Organizado en el año 2002 como integrante del Brazo Armado donde hizo parte del componente liderado por alias Pácora, muerto el año pasado en combates con el Ejército. Yolanda, como era conocida en la organización, fue elemento de confianza del también abatido alias Megateo. Durante su permanencia en Los Pelusos, se encargaba de ocultar y transportar dineros provenientes de narcotráfico, asimismo de la adquisición de material logístico y de intendencia. En 2018 participó en la zona del Catatumbo en una acción armada contra la Fuerza Pública, dejando como resultado cinco aeronaves impactadas y la mutilación de dos soldados.